La verdad es que estoy muy contento porque he visto que ha venido mucha más gente de la que esperaba. De hecho, el que hayan tenido que cortar el paseo de la castellana significa que somos muchos. Y por esa parte muy contento. Mejor imposible. Me ha encantado. Pues muy bien. Es muy emocionante, muy interesante y muy constructivo. Justamente para seguir lo que es la idea de la manifestación. El intentar que podamos cuanto antes volver a votar y que podamos quitarnos de medio este gobierno democráticamente. Pues porque hay que venir. Es que no se puede consentir la situación en la que estamos. Tenemos que intentar parar las políticas de este gobierno. Que es una vergüenza. Es que hay que venir. Hubiéramos venido independientemente de quién lo hubiera convocado. Me da igual que lo hubiera convocado vos, Pepe, cualquier... Es que hay que salir a la calle. Porque es que no se puede consentir y que la gente esté tan dormida que les da igual todo. Y es que al final vamos a terminar. Es una vergüenza. Terrible. Porque no es que... Realmente es que la han quitado de en medio. Y uno de los problemas que tenemos ahora es que la sedición sale gratis. Cualquiera puede volver a hacer lo mismo porque ya no va a tener ningún problema. Lo peor que podría haber hecho este gobierno. Me parece fatal. Pues muy mal. Al revés. Había que aumentarlas. Las penas. Porque yo creo que eso... Lo que había antes era poco. Me parece correcto que se aumente. Es que pienso que después, si cambia el gobierno, había que meter a toda esta gente en la cárcel. Porque es que estas cosas no se pueden consentir. Pues lo mismo que el anterior. Por otros motivos, completamente terrible. Porque al haber rebajado las penas y sobre todo igualar todos los delitos, lo que se consigue es que todos los violadores y todos los pederastas consigan rebajas de las penas. Y en muchos casos tengan que salir a la calle porque ya han cumplido la parte de la pena que la propia ley exige. Con lo cual los jueces no tienen más remedio que soltarlos. Pues es un desastre. Porque él ha hecho gente que no sabe que son unos inútiles y así está pasando. Que es un... A ver, los jueces no tienen culpa. Están aplicando la ley según está hecha. Es un desastre. Un desastre. Pues fatal. Fatal. Porque en vez de poner incluso mayor pena, lo están rebajando al 50%. Ambos. Confío en que la tengan ambos. Siendo realistas, lo que espero es que cuando podamos ir a las urnas, ellos dos, los dos partidos, el PP y Vox, puedan tener la oportunidad de gobernar y cambiar las cosas. Y serán ambos. Siendo realistas serán ambos. Yo confío en ambos. Yo confío en ambos.